hola buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido aquí a fd automotriz hoy tenemos el taller como dicen en venezuela patas para arriba tenemos el taller todo desordenado porque estamos haciendo un par de trabajitos de mecánica creo que el vídeo de hoy va a tratar sobre cómo hacerle las recomendaciones al cliente porque muchas veces ustedes van a hacer un trabajo y si en ese trabajo ustedes pueden cambiar otro componente y ahorrar un poquito de manoeuvre al cliente se le ahorra por lo menos aquí emerson que estamos haciendo aquí está liberty ese motor tiene problemas ese motor la última vez hace como un mes se le cambió un sello del motor ok un sello de bloque esto que está aquí aquí vean esto vean como todo esto está oxidado que este es el bloque del motor entonces cambiamos un sello de emergencia le dijimos mira dentro un mes y medio 20 vamos a bajar ese motor le vamos a curar algunos botes de aceite correcto eso ok aquí me sólo le decimos un empaquetamiento bueno esta palabra no existe vamos a empacarlo eso mismo es entonces que se va a hacer cambiar el empaque del cárter el retén trasero de cigüeñal vamos a cambiar el retén delantero aparte de eso que le recomendamos al cliente emerson que ya tiene este carro ya pasa los 100 mil kilómetros que le recomendamos al cliente aprovechando que está afuera también las gomas las válvulas aprovechando exactamente ya que el motor está afuera compañeros está fuera del motor no no vamos a bajar las cabezas cilindros hay una herramienta que podemos sacar la goma de válvulas sin bajar las cabezas entonces que se va a hacer cambiar la goma de válvulas cierto para que no bote humo este carro en realidad no botaba humo pero imagínense que ustedes hagan este trabajo y de repente en 10 mil kilómetros comienza a botar humo cierto entonces que sea un trabajo de cambio goma de válvulas y esto no es un trabajo tan fácil es un trabajo laborioso entonces imagínense que yo le diga el señor vamos a cambiar los sellos del bloque y de las culatas y no le cambia el retén trasero no le cambia el empacador el cárter cierto entonces nosotros le hacemos un presupuesto previo al señor y el señor autorizó aparte de eso ya tenía problemas con algunas fallas de cilindros y le dijimos comprate de una vez las bobinas las compró todas genuinas mopar bien todas genuinas mopar y la vamos a comprar vamos a cambiar las bujías y todo eso es parte de lo que es la asesoría aquí llegan muchos clientes emerson que le han reparado la caja es decir la caja automática la han bajado la han reparado y no han cambiado que el retén trasero es decir llegan liberty mira si me quedan de reparar la caja y todo perfecto oye hermano pero por darle un ejemplo ahí está la transmisión automática si tú la bajaste para repararla porque no cambiar el retén porque no decirle al cliente por favor compra el retén para yo montarlo porque al haber vamos porque bajamos esa transmisión automática clever para cambiar el retén para cambiar el retén del cigüeñal trasero por lo menos aquí si ustedes ven todo lo que hay que hacer todo el trabajo arduo de esta transmisión por lo menos 4 x 2 no tiene 4 x 4 es un poco más sencillo pero igual es laborioso entonces se bajó la caja para cambiar el retén del cigüeñal entonces vamos a cambiar el retén del cigüeñal y vamos a cambiar la empacadura del cárter entonces son cosas que la gente debe asesorar a los clientes con nosotros como técnicos si ustedes van a desmontar algo recomiende le todo al cliente en este caso aquí también vamos a hacerle servicio al alternador vamos a llevarlo el eléctrico el clutch del aire acondicionado el carro llegó aquí y el crotch se estaba quedando pegado estaba oliendo quemado yo ya le dije al señor mira vamos a cambiar el embrague el clutch del compresor vamos a mandar al eléctrico a que cambie los rodamientos ok y otra cosa muy importante ustedes cuando pasan un presupuesto al cliente ustedes le dicen el presupuesto vale tanto dinero x una cantidad x y no incluye todas las piezas que se pueden partir durante el desarme cierto por lo menos aquí a eso se le partió el sensor de la manguera el sensor de alta el transductor de presión se le partió el cliente obviamente ya sabe lo pidió también se nos dañó por allí no la veo por allí se dañó una manguera de radiador también se le pidió existen muchos componentes en el vehículo que no dan problemas hasta que los tocas qué pasa si yo no informe al cliente y lo estoy llamando a cada rato y le digo mira se partió esto mira se dañó aquello que va a decir al cliente va a decir que eso no estaba así entonces yo le digo al cliente mira hermano muchas cosas de su vehículo están en perfecto estado hasta que se mueve de posición ha pasado eso cierto por ahí va a salir un vídeo de un touch caliber que le bajamos la polea le bajamos el compresor del aire para quitar el alternador y bajando el compresor se estalló una manguera cierto en este caso nos metimos nosotros en problemas no porque le dijimos ante el cliente que es un riesgo que puede ocurrir en su vehículo exactamente entonces dijimos al cliente mira hermano al bajar el compresor hay que mover las mangueras del aire si alguna se fisura carga tu mate repara tu manguera y carga el sistema entonces guerra avisada no mata soldados y también bueno aprovechando todo esto vamos a mandar a limpiar el radiador cierto no son ese radiador a pesar de que se ve nuevo está contaminado aquí entonces nosotros vamos a mandar a que le hagan limpieza se le hace una limpieza completa al sistema se le monta todo eso y ya todos los sellos nuevos no 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 Vean la diferencia de un banco ya limpio y reemplazado las gomas, vean allí, las gomas de válvulas reemplazadas, la diferencia que hay con este banco que todavía no se ha trabajado, allí puede ver la diferencia en cuanto a calidad de trabajo y asesoría. Dígelo a Jameson, que pagan las personas aquí? El servicio completo, como decimos, asesoría y un buen trabajo. Y un buen servicio, entonces vean la diferencia entre simplemente cambiar los sellos que ya llegaron, que están aquí, todos los sellos, únicamente cambiar los sellos a ofrecerle un servicio completo. ¡Gracias! Bueno compañeros, ya están al lado los sellos de agua en todo el bloque del motor y en las cabezas. Ya descarbonizado en su totalidad, lo más que se pudo, obviamente, ¿no? Lo que queda es empaquetar y montar allá en la unidad. Y listo, carro nuevo otra vez. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!